Hola mis amigos, ¿cómo están? Un cordial saludo de parte de su canal Wintour ABC. Hoy les traigo una información o les informo que hay tres bancos para poder consultar con cédula. Pues hay personas que me han dicho que no saben cómo hacerlo, entonces les voy a enseñar el paso a paso. ¿Cuáles son los tres bancos? Estaba inhabilitado Bancolombia y ya lo volvieron a habilitar. Gracias a Dios, mi hermana ayer a las 12 de la noche me avisó y hoy les quiero enseñar, volvieron a habilitar Bancolombia para consultar con cédula. Entonces les recomiendo seguir el paso a paso que voy a hacer para que ustedes hagan lo mismo. No olviden suscribirse a la campanita y darle me gusta. Bueno, entonces, vamos a Google para que aprendamos en el celular o en el computador, eso es lo mismo. Ustedes mismos van a buscar en Google y van a colocar así. Recuerden que ayer anunció el presidente pues con el Departamento Nacional de Planeación que apenas van un millón doscientas mil personas. ¿Qué significa eso? Que de la semana pasada que hubo la irregularidad con la página no consignaron a nadie más. O sea, que hubo estancado ahí un millón doscientas mil personas, faltan un millón ochocientas mil. Entonces les recomiendo ir activando Dado y Plata o Neki, ¿para qué? Porque probablemente, si Dios permite, a partir del lunes empiezan a cocinar, arrancan nuevamente. Y pues, Dios permite, vamos a consultar la página primero que todo, el ingreso solidario, para ver si la habilitaron. Vamos a ver si se habilitaron la página, por aquí. Vamos a consultar rápidamente, si ya la habilitaron hoy 17 de abril, 6 y 37 de la mañana. Todavía no está habilitada la página con el buscador. ¿Listo? Entonces, nos vamos a Google y vamos a consultar para que hagamos el paso a paso. David Plata, pagos. David Plata, pagos. Vamos a colocar David Plata, pagos. Ustedes colocan en Google, sigan los pasos para que consulten. Aquí abajo, dice, encuentren su fecha y lugar de pago. Ahí está, ese es oficial, ese es de David Plata. Para que no se preocupen. ¿Listo? Le damos ahí. Hay tres formas, ¿no? Van Colombia, aquí colocan su cédula. Ese es el paso a paso para aquellos que no saben. 60, vamos a colocar una cédula cualquiera. Colocan su cédula ahí y le dan a enviar. Ahí les aparece si tienen su dinerito o no todavía por David Plata para que lo sepan. ¿Listo? Si les aparece, sí es que todavía no tienen nada. Si les aparece buenas noticias, es que ya tienen. Eso es por David Plata. Ahora, siguiente paso, que es por Banco W. Hay tres bancos donde se puede consultar con solo la cédula si ya les llegó por ese lado. Recuerden ir consultando todos los días porque probablemente a partir de, esperemos que de hoy, pero el gobierno anunció que la próxima semana iniciará nuevamente con los pagos. Nos colocamos la cédula aquí en el Banco W y hacemos el paso a paso. Si ve en Google, cómo tienen que colocar una cédula. No apareció, miren. Y el último, el Banco Colombia que estaba acá y que habían inhabilitado, pero que gracias a Dios volvieron a habilitar para ver si es por ese lado que nos consignan. No es que, si no les aparece, pues insistan todos los días para saber si ya les llegó por ese medio. Recuerden que el gobierno ha dicho que les informará por un mensaje de texto, pero si el mensaje de texto no les llega, yo les recomiendo que consulten. Solidario. Recuerden que el gobierno dijo que no les ha consignado más porque estaban haciendo la corrupción de la base de datos. Esperemos que sea cierto y les consigne y publiquen la... Míralo, aquí está. Colocamos aquí. Volvieron a habilitarla, estaba caída la página. O sea, el buscador, miren, aquí está. Digitar la cédula nuevamente. Pero entonces aparecía así. Pero vamos a buscar cómo aparecía que habían inhabilitado. Para que ustedes sepan... Mire, esta era la que aparecía. Ustedes se pueden dar de cuenta. Se van a ingresos solidarios. Inclusive aquí da las pautas de cómo instalar Neki. Entonces, yo les recomiendo que instalen Neki. Entonces, ustedes leen que es el ingreso solidario. Y el formulario, aquí está. Mire, si eres cliente de Bancolombia, dele en formulario. Y volvieron a habilitar el buscador por cédula. Ahí les informa Wintor para que los mantiene informados, para que puedan encontrar su dinerito. Pero les recuerdo que a partir de la otra semana vuelven a habilitar otra vez los pagos. Porque según el gobierno, quedaron parados una semana por el bendito problema de las irregularidades de la cédula. Entonces, ahí les tengo esos tres datos importantísimos. Paso a paso, cómo se consulta. Yo les dejo los links en la descripción del video para que vayan directamente o consulten en Google. Porque hay personas que no saben cómo consultar. Entonces, ahí les dejo ese video. Volvieron a habilitar la página de Bancolombia. Y por último, por favor, por favor, por favor, no compartan información por redes. Por favor, ni por WhatsApp, ni llenen formularios. Porque hay personas que ya han llenado formularios con toda su información y les pueden estar quitando su dinero. Entonces, por favor, no compartan información en mi canal, ni en otro canal. Ni llenen formularios irregulares. Porque ya un señor se puso, me comentó que llenó el hijo, creo que llenó, no me acuerdo quién fue el que me escribió. Que había llenado algunos formularios y estaba denunciando ante la fiscalía. Porque de pronto le llega el solidario, pero esas personas se aprovechen con información y se lo quiten. Entonces, yo les he pedido que se comprometan a que no me van a dar información personal. Personal, ayudemos a proteger el canal. Que nadie se aproveche de nadie. Entre todos debemos protegernos. Entonces, que pasen un feliz día. Ya saben, 17 de abril, 3 accesos de banco. Que les informo que está habilitado nuevamente Bancolombia. Entonces, ya son 3. Esperemos, si en el transcurso del día habilitan otro banco que se pueda con buscador, con mucho gusto les estaré avisando. Entonces, gracias a todos y que me Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.